Anuncio oficial, se acaba de confirmar fecha oficial de Sonic 3 la película. Si gente, finalmente se acaba de revelar lo nuevo de Sonic 3 la película y vaya que es bastante épico. Por lo que estén muy atentos que voy a intentar resumirles todo lo nuevo lo mejor posible. Pero antes, déjenme en la parte de los comentarios que esperas ver en esta tercera parte de la nueva película de Sonic, la cual quizás sea la película de Sonic más ambiciosa de todas. Como les he dicho en videos anteriores, aún Sonic 3 la película está muy verde. Pero de todos modos, recién se nos reveló la fecha oficial en la que tendremos esta nueva película protagonizada por Shadow. Mucho se decía que la veríamos en 2023 o 2024, pero ahora ya es más que oficial que se estrenará oficialmente en diciembre de 2024. Esto lo confirmó oficialmente Paramount en las cuentas oficiales de Sonic, con ello también revelando este nuevo arte donde vemos a Shadow dentro de la cápsula. Y lo que se cree, puede que sea Gerald Robotnik, el abuelo de Eggman y creador de Shadow. ¿O ustedes qué piensan? Déjenme sus teorías en la parte de los comentarios. Sé que muchos estamos esperando esta nueva película de Sonic a lo grande, pero aún tardará en llegar. Como bien dicen, lo bueno se hace esperar. Sin duda alguna Sonic 3 la película promete bastante y no dudo en que los desarrolladores estén tomando más tiempo para así entregarnos un producto de muy alta calidad. Y pues bueno, sin nada más que decir, mi nombre es TheFly y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!